¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Mano, mano va, Maxi! ¡Gooooool! ¡El Juega el puntero! ¡La fiel a Rodríguez! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Nos quedamos muy cerca en los dos primeros torneos con la llegada del Tata. Bueno, en el segundo torneo yo ya empiezo a atajar. Parecía algo muy loco también en lo personal porque no estaba atajando a de repente estar en un equipo que evidentemente iba a pelear por el campeonato porque jugaba bien, porque... más allá de que por ahí se nos escapaban algunos resultados que decíamos, ¿cómo puede ser? Viste, se nos escapan estos partidos que... o sea, a veces de antemano decís, bueno, estos son los partidos que hay que ganar y se escapaban eso. Y bueno, ya el tercer torneo, con la Copa en el medio también, creo que ya nos sentimos un equipo consolidado, digamos, en la forma. entendíamos bien el sistema, se agregaron jugadores que bueno, no hace falta ni decir lo que han sido, lo que le aportaron al club y bueno, me parecía merecido, no sólo el tema de estar peleando, sino que me parecía merecido el hecho de conseguir algo. Y bueno, a ver, compartir ese plantel con jugadores de... no sé, arrancando con chicos que ya estaban, Nero Figueroa, no sé, después volverme a encontrar con Nacho Scoco, compartir con Maxi, Lucas Bernardi, pibes que eran del club, viste, se combinaba todo, el mudo Villalba, el flaco Bersini, yo había jugado casi un año, un año y medio entero en la reserva con él, con Giovannoli como entrenador, que ya habíamos empezado a intentar eso, que después intentábamos en la primera. Entonces se combinaron, la ciudad del gringo, un montón de cosas que le dieron un plus y un salto de jerarquía, tanto a Newell como al fútbol argentino. Y bueno, la verdad que el reconocimiento del público termina siendo merecido, creo que el campeonato también es merecido, había dos o tres equipos que fueron muy regulares también y que jugaban muy bien y lo que hablábamos recién, el Vélez de Areca había tenido un crecimiento muy grande, a la par nuestra también, pero creo que el estilo que habíamos logrado imponer marcaba una diferencia. Y bueno, el reconocimiento estuvo, a veces no sabés si de la forma o con la grandeza, que hubiese sido a lo mejor si era otro equipo de Buenos Aires, pero evidentemente éramos un equipo que era atractivo para ver y que enseñó mucho también, siento. No se trata a lo mejor de decir que era un equipo revolucionario, pero sí retomamos bases del fútbol, solo el hecho de darle la pelota a un compañero, o de hablar de posición del balón, o hablar de un esquema de 4-3-3, cosa que no se venía haciendo, creo que marcamos una tendencia para lo que fue viniendo. Después, bueno, cada uno tiene su librito, pero creo que fue un gran momento, sobre todo porque se explotaron potenciales maravillosos de un montón de jugadores que tal vez nadie esperaba lo que supieron dar. Llegó Milton de gimnasia y decían loco, pero dejaron ir a Banjioni para que venga casco y nadie entendía nada, viste, y llega Cáceres, bueno, que ya estaba, pero de repente explota y era cafú, viste, era una máquina y la verdad que todo eso tiene un poco que ver con lo que te decía recién, con la predisposición del grupo a recibir esa información de un cuerpo técnico que la verdad nos dejó muchísimo. Fuimos un grupo de amigos, digamos, que estábamos de acuerdo, teníamos claro los objetivos y disfrutábamos afuera de la cancha y nos gustaba acompañarnos, digamos. Entonces, no sé, bueno, con el Kichu Díaz teníamos, que no se pueden decir, pero teníamos Cábalas las noches previas a los partidos, no sé, las concentraciones con el, tal vez, antes de que se vaya, con el Piri Banjioni, eran las 12 de la noche y estábamos jugando al ping-pong, todo transpirado, viste, y pasaba el tate y decía, eh, loco, váyanse a dormir. Después, bueno, el Piri se va. La verdad que fue una convivencia hermosa en la semana también, nos juntábamos, el asado no podía faltar. Se encontraron un montón de factores y un grupo humano hermoso y un cuerpo técnico y un entrenador que tuvo la capacidad para entender también que eso era importante, que los vínculos fuera de la cancha eran importantes y darle valor a eso. Y bueno, y después había jugadores de jerarquía con los que también, viste, a veces, te paraban el carro, o te marcaban el camino, o te, te soltaban la cuerda y de repente te la tiraban, y bueno, eh, nada, un grupo hermoso y, y siento que hasta el día de hoy la mayoría de los chicos, y no todos, eh, tienen grandes recuerdos, tanto de, de las concentraciones, las pretemporadas, lo que dije. eh, fue un grupo que ya se venía formando también de años anteriores, y, y bueno, eh, me acuerdo haber, tenido la posibilidad de, de compartir también con chicos que no fueron parte del proceso del campeonato, pero sí, algunos años antes, Flaco Schiavi, Pellerano, no sé, la verdad que un montón de pibes que, que sumaron mucho también, eh, eh, a lo que después terminó siendo el grupo que, que por circunstancias, eh, por resultados, termina, termina saliendo campeón, y bueno, y también el empuje de, eh, de los de afuera, viste, y, y dejando al margen la gente, que, que, que siempre está, pero, eh, dirigentes, amigos, viste, todos como muy, eh, un deseo también muy unificado, y bueno, eh, eso, ayuda mucho, me parece, cuando, cuando vas en busca de un, de un objetivo. Teníamos, tal vez, de momentos complicados, sin poder cosechar puntos, eh, el equipo de, de Diego Caña, el equipo de Torrente, ahí jugábamos bien, pero no se van los resultados, y, y el fútbol argentino tiene eso de que, empiezan a jugar otras cosas, viste, empieza a jugar el entorno, la presión, el promedio, eh, y bueno, eh, creo que, que, en lo anímico, la llegada de, de Martino, con todo lo que representa para la institución, y todo lo que representaba para nosotros, jugadores, era, algo, eh, impactante, digamos, viste, y, y bueno, daba, daba ese, ese ánimo de, 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 de no caer, de alguna manera, y de pensar que, eh, que sí, que se podía salir del mal momento, a ver, convengamos que el primer semestre, que fue el primer, primer semestre de 2012, fue complicado, logramos cosechar la, la buena cantidad de puntos, de llegar tranquilo al final del campeonato, pero, eh, nada, estábamos un poco ahí con, con, con el culo en la mano, todo el tiempo, pero, eh, creo que, que todos, asumimos ese compromiso que, que representaba el momento, y, 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 sin negociar de alguna manera una idea, que, a ver, la pudimos, explayar o exponer mejor, pero, bueno, desde el momento que llega, el, no me olvido más, el primer entrenamiento, eh, que aparte me hizo volver antes de las vacaciones, pues yo estaba de viaje, eh, y se anuncia todo, ahí, sale la bomba de que llegaba Martino Añuel, y, y, me acuerdo que, que, me llama y me dice, ¿dónde estás? Mirá que arrancamos tal día, bueno, listo, no queda otra, voy para allá, eh, y llegué directo del aeropuerto, al primer entrenamiento, en, primer entrenamiento, me dice, yo quiero, pero, siento que, el, el plantel, puede hacer esto, hay jugadores para, para intentar esto, y, bueno, ahí, ahí plantea la, la idea del 4-3-3, eh, y, ese fue, de ahí en adelante, de todo lo que vino, creo que, base a trabajo, y, a insistencia, y a convencimiento, de parte de él, de todo su cuerpo técnico, y trabajo, y, y bueno, iba, iba, iba a ser la forma de, de, no sabíamos en ese momento, si, si, nos llevaba, o nos alcanzaba, para conseguir títulos, pero, sí que de salir del gran momento, y ser un equipo, ser un equipo, eh, sólido, atractivo, también, y bueno, ahí nos, nos fue convenciendo, y, obviamente, después los resultados, se van, se van dando solos. como entrenador, ha demostrado, ya, no solo en UB, sino que en todos los clubes, y selecciones, la que, la que estuvo, ha demostrado, las capacidades, las cualidades que tiene, parece que, lo que puede aportar, está un poco de más, eh, lo humano, eh, es lo que marca, la diferencia, en, en ese tipo de entrenadores, eh, de esas capacidades, digamos, los vínculos, eh, que te decía antes, el, el entender, eh, que esas relaciones humanas, son importantes, dentro del grupo, y, y aceptar, y, y acordar con, con el plantel, a lo mejor, de, de que, eh, bueno, quien hace un asado, va a haber un asado, che, bueno, vamos todos, eh, y, el respaldo, que tuvo conmigo, fue realmente, de, hoy lo pienso, y emocionante, porque, que se caiga a la cancha, a puteada, porque, me dan la pelota para jugar, y él, en cada conferencia, después del partido, tener que decir, eh, es, es una orden, que doy yo, es algo que se entrena en la semana, es lo que yo le exijo, y después venir a mí, y hablar personalmente, eh, explicarme, y hacerme entender, de que hay momentos también, y, bueno, un, un didacta, un, un maestro, digamos, en el mejor sentido de la, de la palabra, eh, en cuanto a concepto, y, en cuanto a, a vínculos, humanos, creo que eso, eso lo, lo tiene muy, eh, muy palpado, y, bueno, eh, es gente que le hace bien, a los lugares donde, donde está, por eso, a veces, si el entorno, no va con lo que él, siente o percibe, es como que la cosa no, no funciona, pero, se encontró, también cuando llegó con, con un grupo humano, dentro, fuera de la cancha, que, que era bárbaro, y, en lo personal, sí, lo que más rescato, es, es esto de, el otro día lo decía, de alguna manera, el hecho de, de perderle, el miedo al error, creo que hoy, hoy en día, el fútbol tiene eso, porque, a veces las circunstancias, o a veces, el miedo a la crítica, al que dirán, tiene esto de que, uy, si le acabo, me matan, si le acabo, no puedo salir, si, eh, y bueno, yo aprendí, con él, y con su respaldo, también, y el respaldo de mis compañeros, el hecho de, esto es así, y esto es lo que nos va a dar resultado, y, creo que es la manera, también de, de empezar a formar, a los más pibes, viste, de quitarle ese miedo a equivocarse, porque no pasa solamente en el fútbol, pasa en la escuela, cuando, la maestra, pregunta, y nadie quiere levantar la mano, para responder, creo que hay que, hay que quitarnos de, de base, ese miedo a, a equivocarnos, a errar, es algo normal, y, y bueno, hasta el día de hoy, que todavía, de vez en cuando, nos mandamos alguna cagada, para que no, para no olvidarnos, de que somos, somos humanos, también. el partido con Racing, eh, la verdad que fue, 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 muy, muy emocionante, este, porque aparte, era como que nosotros, necesitábamos, necesitábamos ganar, y eso se, esa presión también, también se notó, se expuso, eh, y era un, un, un gran equipo al que nos enfrentábamos, y, y bueno, em, creo que fue como una, una bisagra, si, fue, fue un partido bisagra ese, eh, si me tengo que, eso en cuanto al torneo, y a la cosecha de puntos, y a lo que se ve, este, en la, en la cancha, eh, obviamente, bueno, después, viene, el partido con el Atlético Rafaela, que ya era como la recta final, y también, viste, eh, bueno, Atlético Rafaela, pero, cancha chica, viste, qué sé yo, último momento, no sabe, Rafaela, eh, si se está, si se está jugando con alguien más, eh, mirá, yo tengo, yo tengo un video, dentro de la, la UPROM, que sale, arranca el viaje, ese, ese partido, en un video en el vestuario, que no se puede mostrar, porque salen, viven bolas, viste, eh, y había, la, la energía, te llevaba, que sí, estábamos todos, dentro de esa sensación, eh, lo que pasa, es que ese partido, arranca con Nacho, errando un penal, eh, y vos decís, loco, que no me patien al arco, porque, y creo que ellos tienen una llegada, antes o después de ese penal, había arranca, haciendo un partido muy parejo, y lo único que esperábamos, era que, 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 que hagamos un gol, que se abra el partido, porque, a nosotros nos convenía mucho eso, después de una vez, cuando podíamos abrir el partido, pero nos estaba costando, y bueno, después sí llega el primer gol, eh, y sí, estábamos todos dentro de esa sintonía, obviamente, el gringo, tenía la espalda, para, para expresarlo, para exponerlo, eh, y bueno, faltaba un pasito, que, ni siquiera dependía de nosotros, y, y bueno, ya, ya se, ya se percibía, eh, después, sí, estaba leyendo ahí, que, que bueno, ahí, se cumplía, se cumplía este aniversario, fue un partido también muy lindo, muy, muy emocionante, porque, bueno, nos dejaba muy cerca de algo, que, que era lo que habíamos buscado, y, nada, después escucharlo, verlo al gringo en televisión, escucharlo, decir eso, y loco, ya está, no para nada, pero, mirá, tengo, me pasó algo, en esas últimas semanas, creo que fue antes del partido con, con Rafaela, o, por ahí, un poquito antes, yo me acuerdo, porque ya faltaba muy poco, viste, y, había mucho, mucho nerviosismo también, en el vestuario, en, en los entrenamientos, o sea, como que ya se empezaba a hablar de, de campeonato, viste, y, la verdad que, eh, en mi caso, y en el caso de muchos chicos, que no habían tenido la posibilidad de salir campeones, eh, era, era raro, o sea, era, estresante, por el momento, viste, porque, es cierto, cuando jugábamos, estar adentro de la cancha, te genera, algún grado de inconsciencia, porque ya está, vamos a jugar, ya sabemos lo que tenemos que hacer todo, pero bueno, la semana, el trabajo de la semana, y hay un entrenamiento, que, que bueno, creo que, no me acuerdo si era en sparring, o, o jugamos entre nosotros, y ganamos 3 a 0, el entrenamiento, y uno de los últimos goles, eh, nosotros trabajábamos con, un arco normal, y el otro arco, como en, en un cuarto de cancha, que era más o menos, como jugaba ese New, casi, presionando arriba, yo un poquito más adelantado, y la, la línea, la última línea defensiva, ahí, eh, alto. y, y el Tata manda a presionar al otro equipo, y, y nosotros hacemos, no te miento, 15, 16 toques, para, para, llegar al último sector de, de, de la cancha, desborda, creo que el Negro Figue por afuera, mete el centro atrás, y, y cuando el Negro Figue desborda, yo estaba, yo ya me quedé, era un hincha en ese momento, y, y, y se me, se me cae una lágrima, así, viste, se me cae una lágrima, y me doy vuelta, y, estaba Pancho Aquilano, el utilero, y le digo, Pancho, viste ese gol, hace el gol maxi, la termina empujando, así bajo del arco, eh, como muchos goles que hemos hecho, y me doy vuelta, viste ese gol, y me hace así, y bueno, termina el entrenamiento ahí, y, y le digo, loco, esto, esto es mágico, o sea, lo que está pasando acá, es, es mágico, acá se tiene que dar, porque se tiene que dar, viste, y ya sabíamos todo de lo que hablábamos, y, medio como que me seco así, me voy al vestorio con, con los ojos medio, medio lloroso, y, y bueno, como que, llegamos, y la energía que se, palpaba, cada vez que volvíamos a los entrenamientos, porque las cosas salían bien, porque te quitaba todo ese estrete, lo quitaba en un entrenamiento, que salía bien, como había sido ese, pero, ese, ese entrenamiento, mira, creo que fue, antes del partido con, con Rafaela, o por ahí, y, fue algo, fue algo hermoso, y para mí, ese entrenamiento, me dio, me dio la sensación de que ya estaba, ya estaba todo, todo encaminado, digamos, que no se, no había nada que nos quitara, la posibilidad, eh, de ser campeón, y, y bueno, se termina, se termina dando, pero, tengo marcada esa, esa situación, porque no, no me había pasado nunca, la verdad, viste, en un entrenamiento, sobre todo, si en un partido, un gol agónico, el gol, con Racing, eh, pero, es como que esas cosas te, viste, te, te sensibilizan tanto, que, bueno, llegan al, al límite, y, bueno, para momentos tan, tan picante, sobre todo, en lo personal, porque, uno siendo hincha de New, el tener esa posibilidad, era, era una cosa única, creo que, es, todos los que nos vamos, y, y mismos chicos que, que no son del riñón del club, eh, que, se quedan a vivir en Rosario, que sea de los hijos, se hacen hincha de New, que, que, que siempre, terminan en contacto con, con, con los ex compañeros, la verdad que, no sé, creo que, que tiene que ver con, 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 con sentimientos, eh, con, con la pasión, con la que se vive, eh, dentro de, de una institución que, por historia, hace hincapié en, eh, en los valores, en el sentido de pertenencia, eh, en el respeto a la camiseta, a los colores, eh, creo que, hay, 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 también una, una escuela detrás de eso, y, nada, emociona, emociona ver a, a jugadores que, que tal vez, ya, eh, le dieron muchísimo al club, y volver para, para, por más, o por, o por amor, eh, yo cuando, me tocó estar en la vuelta de Gringo Hayes, a lo mejor, dije, loco, esto no, 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 puede estar pasando, viste, un loco que yo veía por televisión, ya, y poder compartir plantel con él, y poder aprender con él, la verdad que, que me deja muchísimo, eh, y bueno, en algunos casos es más fácil, en otros no, siempre digo, digo lo mismo, y, y bueno, hoy, hoy a mí, me toca una situación particular, eh, es como que, uno, uno, quiere volver todo el tiempo, viste, eh, pero bueno, eh, llega la familia, eh, hay, hay contextos, y siento que en muchos casos, en muchos casos, también pasa, esto, esto que te hablaba recién, gente, jugadores que lograron, eh, muchas cosas con el club, vuelven para intentar más, en otros casos, tal vez está ese, ese temor a, a perder lo que, lo que consiguieron, viste, eh, me parece valioso también, porque es una manera, eh, de, de darle valor a lo que consiguieron, de valorar eso, porque, eh, a ver, tener la posibilidad de salir campeón con, con Newell, cuando las estadísticas dicen que una vez, cada ocho, nueve, diez años, tenemos la posibilidad de festejar un, un título, eh, no, no es, no es cualquier cosa, entonces, bueno, valorar eso, y, y, y bueno, ojalá en algún momento, en lo personal, todo el tiempo lo pienso, me, me, los primeros dos años acá, fueron, fueron mucho de, loco, cuando, cuando me tengo que volver, digamos, pero, después encontré, encontré un lugar muy, muy cómodo, muy lindo, encontré vínculos acá, llegaron mis hijos, y bueno, no sé si te voy a decir, no sé si llega a ser un sueño cumplido, porque, cuando arrancó todo esto, cuando arrancó, cuando arrancó todo esto, yo llegando a, Bellavista, diciéndole a Guyana, que quería ser el arquero, eh, vos de qué jugás, y, y bueno, y, no sé si, si esperaba, todo esto, eh, pero, pero siempre me ilusioné, con, con, vivirlo, a ver, me tocó ser parte también de, no te hablo de, de los noventa, porque yo era más chico, más allá que si, los festejé en la tribuna, me tocó ser parte de un, de estar cerquita de un plantel, en 2004, y, y, ya era como un regalo, era como un premio, y, por ahí pensaba esto, bueno, habrá sido esto lo que me tocó, eh, pero no, era, era más, y, la verdad que la, la sensación, es de, 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 de orgullo, de orgullo, me parece que, va por ahí, porque, es un orgullo, generalizado, tanto, en lo personal, eh, ese, ese orgullo, propio, de, de no haber bajado nunca los brazos, de, de pelear, un lugar, que era, que era el que a mí me, me gustaba, o era el que yo quería tener, eh, que era el arco de Newell, que es el arco de Newell, eh, este, no sé, no, 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 no sé si alguna vez soñé con ser campeón, siendo el arquero titular de Newell, eh, pero siempre lo desee, eh, y, se puede interpretar, o lo puedo interpretar como un deseo, hecho realidad, eh, siendo hincha de Newell, Newell, creo que es un, el logro máximo, y, y, a veces también viene, viene por ahí el, lo que te decía antes, dice, el valorar, eh, esto que conseguimos, porque no es fácil, y no es para poco, y yo cuando veo a Nacho, que tuvo las posibilidades de salir campeón, eh, una y otra vez, y en etapas distintas, la verdad que eso es, eh, eh, también es, muy emocionante, así que, eh, me quedo con, con este deseo hecho realidad, digamos, que es el deseo también, no solo propio, sino que de un montón de gente que, que está atrás mío, o a la par mío.